Si tú lo cantas, me muero, me muero, me muero, me muero. Oye, en su leque los cueros, me tocan repite yendo. Y las manos descontando, el alma del sol, el mundo. Y las manos descontando, el alma del sol, el alma del sol. Y las manos descontando, el alma del sol, el alma del sol. Y las manos descontando, el alma del sol, el alma del sol. El alma del sol.